Pon atención y te mostraré, sin importar la altitud volaré Debes poner tu pico así, columpiar y siempre seguir Tus alas son fuertes, tus alas y volarás como nadie más Tus besas y todo verás, y si tú me sigues, el cielo cruzarás Muchos insectos puedo observar, la vida es alcanzar y luego parar Mira allá el nido que hay, ya vino se cae, ¡qué vista caray! Con alas tan fuertes al volar, así nos vamos a elevar Tus temas y todo verás, y si tú me sigues, el cielo cruzarás Tus temas y todo verás, y juntos cruzarás el cielo, tú y yo al volar Tus temas y todo verás, y juntos cruzarás el cielo, tú tendrás Tus temas y todo verás, y juntos cruzarás el cielo, tú tendrás